En Ezequiel capítulo 37, versículo 1 al versículo 5, realmente este pasaje está hasta el versículo 10 del versículo 14, pero vamos a ver los primeros 5 versículos de este capítulo 37 de Ezequiel, una vez que lo vaya encontrando, dígame para saber hermanos cuánto ya lo encontraron, gloria a Dios, Ezequiel 37 del 1 al 5, la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos, por todo el derredor y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto, secos en gran manera y me dijo, hijo de hombre, vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes, me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oí palabra de Jehová, así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos, y aquí yo hago entrar espíritu en ustedes y viviréis, aleluya, ocupe su lugar hermano. Si bien esta porción bíblica está dedicada o destinada a Israel, que estaba cautivo en Babilonia, también nos muestra cómo es el mover de Dios en todo aquel que pone su fe en Jesucristo. Algunos lo ven como una predicación sobre el retorno de los exiliados, algunos como una doctrina sobre la resurrección del cuerpo, algunos como una analogía sobre la regeneración espiritual y el renacimiento de la iglesia, algunos más lo ven aquí como una resurrección y restauración de ese Israel histórico, que se fundó ya en este siglo anterior, para el año 70, contextualmente puede considerársele un mensaje también de esperanza para un pueblo desposeído, cuya capital fue desolada y su gente fue raptada, fue enviada al exilio. Pero hermano, en su palabra, tiene un significado preciso para nosotros como iglesia de San Miguel. Está claro que Dios tiene un futuro que ofrecer a su pueblo. Más allá del cautiverio de Babilonia, más allá de cualquier cautividad, aquellos que creen en el Señor, aleluya. Hermano, el ser humano vive en cautiverio, a veces presa del pecado, presa de la idolatría, de los vicios, presa de los sentimientos, esos sentimientos que echan raíces de enojo, de amargura, de tristeza, de depresión. Y esas son las cautividades que hoy en día la gente se encuentra inmersa. Y Dios nos ha traído a nosotros para vivir una vida plena, una vida abundante. ¿Cuántos dicen amén? Nos ha llamado a victoria. ¿Cuántos pueden decir con más fuerte y gusto decir amén? El Señor nos ha llamado para ser más que vencedores. Y nos ha llamado a ser bendición. ¿Qué bendición, dígales hermano? ¿Qué bendición? Nos ha llamado a ser bendición. Aunque suene un juego de palabras, hermanos, el Señor nos ha llamado para ser luz en las tinieblas. La sal de esta tierra, los heraldos de su amor, de su gracia y de su misericordia. Tenemos un propósito, una razón divina de estar aquí como iglesia, como pueblo del Señor. Y el Señor va a cuidar de que sigamos nosotros adelante, hermanos. No importa cuán grande sea el reto, cuán grande sea el milagro que tengamos que necesitar, el Señor va a cumplir su voluntad. Porque Él es ese poderoso de Israel. Y la situación en la que se encontraba ese pueblo era de esclavitud. Habían venido desolado su ciudad y se los habían raptado y se los llevaron a otro país, con otras costumbres, con otro idioma. Y allá a servir, como si vinieran y dijeran, les vamos a llevar a todos sus hijos. Y nos vamos a llevar allá para Australia o no sé, un lugar lejos. Y allá nos van a servir. Hermanos, esa era la cautividad en la que estaba inmersa el pueblo de Israel. Y en esta situación se encontraba el profeta Ezequías y dice que fue llevado por el Espíritu a un lugar donde era un valle, pero que estaba lleno de huesos secos. Una vez que usted se termina ese alimento y deposita esos huesos y los deja al aire libre y al sol, esos huesos se hacen porosos, esos huesos se empiezan a quebrantar, se empiezan a romper. Y se encontraba el valle lleno de huesos secos. Y ya se hincapié el profeta que dice, en gran manera, ¿verdad? Yo creo que ya ni los perritos de la casa querían comerse esos huesos puesto que estaban muy secos. En gran manera, dice el profeta. Y cubriendo esa llanura se encontraba lleno. Y la característica era que su número era incontable y estaban secos en gran manera. Dice, me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y aquí quedan muchísimos sobre la faz del campo y por ciertos secos en gran manera. Manos, Dios nos hace pasar cerca de los huesos secos y por todo en derredor, aunque no digamos amén. A veces, en medio de los problemas, de las dificultades, pasamos cerca de esos huesos secos en derredor para poder conocer nuestras circunstancias, para poder no solo ver con los ojos físicos. A mí me llama la atención cómo el Señor lo hizo pasar y caminar ahí en derredor. Y lo llevó viendo todo ese valle a Ezequiel. Bien pudo haber estado parado. Mira, ves todos esos huesos y sabemos lo que continúa. Sin embargo, lo llevó a recorrerlo. Y dice que había muchísimos huesos y todos estaban muy, muy secos. Y lo llevó a caminar cerca de ellos y en derredor. Y, hermanos, Dios a veces también nos tiene a nosotros para pasar por esos valles de huesos. Para que con nuestros ojos podamos ver que esos problemas que parecen secos en gran manera y son muchísimos. Ves tu situación que está muy difícil y dices, está seco este asunto, está muy complicado. No la voy a poder lograr, no la voy a hacer. Ves tu situación y está como ese valle de huesos seco en gran manera. Tu matrimonio puede estar desquebrajándose y dices, pues ya por más vueltas que le doy al pensamiento, por más que pienso en mi cabeza, le das vueltas y pareciera que estás dando vueltas en el mismo lugar. Y tu salud puede estar a veces también muy mal. Tus sentimientos, tus emociones, a veces en constante depresión. Esos huesos secos en gran manera. Cuando llegamos a San Miguel, no éramos más que un grupo de unas cuantas familias cantando debajo de un árbol. Y la gloria sea al Señor Jesucristo, hermanos. Porque hasta aquí podemos decir que el Señor ha sido con cada uno de nosotros. Y ya casi a cuatro años Dios nos ha permitido conquistar un territorio, no solamente físico, un territorio espiritual en este mismo ejido de San Miguel. Ahora sentimos más libertad para alabar el nombre del Señor Jesucristo. Cada vez siento que vamos comiéndole más territorio espiritual al enemigo. Y esto va empezando desde este templo, hermano, hacia el de alrededor. De aquí se está expandiendo esa onda de bendición. Y usted y yo juntos estamos expandiendo ese reino de Dios. Y cuando venimos a este lugar a adorar, aquí el Señor pone sus ojos en este lugar. Y también empieza a ver este lugar de San Miguel, las familias, esta población. Y hermanos, cuando venimos y oramos y derramamos nuestras lágrimas, se hace ese contacto con Dios. Y de aquí fluye la bendición hacia los alrededores. A casi cuatro años, hermanos, ya compartiendo, ya estamos compartiendo la palabra en algunos hogares. Aquí mismo, en este ejido de San Miguel. Y vemos un templo físico erigiéndose en este lugar. Pero se establece también un lugar de conexión entre el cielo y la tierra, hermanos. Este lugar es casa de Dios y puerta del cielo. Como aquel varón dijo, cuán tremendo es este lugar. No es otra cosa sino casa de Dios y puerta del cielo. Porque él veía que subían ángeles y bajaban ángeles por aquellas escaleras. Hermanos, en este lugar el Señor envía a sus ángeles. Y acampan alrededor de nosotros y nos defienden y está ganándose un terreno físico en este lugar. Pero también un terreno espiritual, hermanos, para establecer el reino de Dios y su justicia. Se establece también esa iglesia mística y espiritual en este lugar. Hermanos, no solamente esos 30 o 40 que nos vemos en los cultos, que nos reunimos en las oraciones. Sino también una iglesia mística, esa iglesia universal que el Señor ha levantado de todo pueblo, lengua y nación a través de los tiempos, de las edades. Se levanta en este lugar, hermanos. Somos esa iglesia también mística y espiritual que el Señor está levantando. Y se abren las ventanas de los cielos para derramar salvación, hermanos. Pero fue necesario creerle a Dios, como aún sigue siendo necesario continuar creyéndole a Dios. ¿Cuántos quieren ir por más, hermanos, para expandir el reino de Dios? Aunque a veces el valle parezca que son huesos secos. No, pues aquí en San Miguel pues hay mucho pecado o hay mucha perdición o hay familias destruidas. Hermanos, ese valle de huesos secos puede ser transformado con el poder del Señor Jesucristo. Has caminado alrededor de tus problemas, viendo difícil la situación e imposibles las circunstancias, con un panorama adverso. Al igual que muchas personas, esta es la vivencia de sus vidas, que se sienten resentidos, resecos, sin una mínima chispa de vitalidad en sus corazones, de pasión por vivir un anhelo en la vida. Van como personas sin un anhelo, sin un deseo, pero muchos vienen también dañados por el mundo, por cuentas, batallas personales, dañados en sus familias, en ambientes laborales, en sus sentimientos. Todo lo que queda en sus vidas pareciera ser ese despojo de huesos secos. Solo quedan en sus vidas ruinas y han dejado solamente huesos calcinados. Pero yo les tengo una excelente noticia, porque tenemos un Dios todopoderoso. Aleluya. Tenemos un Dios poderoso y alguien puede bendecir su nombre. No importa las circunstancias en que se encuentre tu vida, tu ministerio, tu familia, tu trabajo. El Señor está diciendo que Él tiene ese poder, aún en medio de que el valle, el de huesos secos se encuentre grande y esos huesos parecen ya no tener nada de vida. Hermanos, para testimonio, en mi matrimonio no quedábamos embarazados por crear familia. Pasaba un año, pasaban dos, tres años y clamábamos. En esos tiempos orábamos a Dios y nuestra familia y amigos intercedían también en oración por nosotros. Pero Dios nos respondió enviándonos un hermoso niño que al día de hoy tiene cinco años. Tenemos un Dios poderoso. Aleluya. Pareciera, hermanos, que tuvimos que pasar por ese valle de huesos secos, pero el Señor nos dio la victoria. Dios te hace pasar cerca de los huesos, por todo el derredor. Y tú le das vueltas y vueltas en tu mente al problema y las circunstancias. ¿No ves de dónde puede venir la solución? Ay, Señor, pues si yo tuviera la respuesta, más que estar clamando. Y es que cuando te das cuenta que no puedes en tus propias fuerzas, que no se trata de ti y de tus propias capacidades, sino de Dios moviéndose con su mano poderosa sobre tu vida, es que ese valle empieza a ser transformado. Esos huesos secos empiezan a cobrar vida. La gloria sea al Señor Jesucristo. Aleluya. Y hay una pregunta poderosa que el Señor le hace al profeta. Y esa pregunta poderosa sigue vigente. Al día de hoy el Señor la sigue haciendo. Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Al llamar al profeta Ezequiel, hijo de hombre, nos muestra que tenía errores, hermanos. No le está diciendo profeta, ve, dil. No, el Señor le está diciendo hijo de hombre. Dando a entender que era un hombre con defectos, un hombre mortal como usted y yo. No está llamándole profeta, sino hijo de hombre. No se trata, hermanos, de nosotros, que seamos los más espirituales, o los más consagrados, o que no tengamos errores ni debilidades, sino del que nos llamó iglesia de San Miguel. Se trata del Señor, hermanos. Se trata de su poder. A él sea la gloria. ¿Vivirán estos huesos? Hermanos, ¿usted qué dice? Que hubiera contestado en el lugar del profeta Ezequiel. Ay, Señor, pues está difícil las circunstancias. Señor, pues mira que no se me abren las puertas. Señor, pues mira que cambia enfermedad. Señor, pues mira que... Hermanos, ¿cuántos hemos respondido al Dios eterno de la misma manera que el profeta Ezequiel? Señor, solo tú lo sabes. ¿Vivirá, hermanos, sus huesos secos? Señor, solo tú lo sabes. Su respuesta, hermanos, Ezequiel, revela que él quería un poder sobrenatural para poder hacer revivir esos huesos secos. Que no era con la propia capacidad del hombre, sino se requiere un poder sobrenatural y esos huesos estaban secos en gran manera. Creemos en el poder de Dios en medio del panorama de ese valle de huesos secos, aunque para la mente humana, la lógica, el razonamiento natural, eso es algo que no tiene sentido y raya en una locura. Alguien puede decir, bueno, pues ¿cómo los huesos secos pueden agarrar vida si estaban todos allí en ese valle? Hermanos, el Señor, para el Señor nada hay imposible. Y aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Cuando Dios le promete a Sara, la esposa de Abraham, que iba a tener un hijo, aunque ya fuera muy grande y esta promesa le motivara a que Sara se riera y se rió, y dijo, pues ya, ¿cómo lo voy a hacer? El mensajero de Dios le dice, ¿acaso hay algo imposible para Dios? Y yo te pregunto, hermano, ¿acaso hay algo imposible para Dios? Porque, hermanos, si alguien me puede pasar las hojitas, por favor, gracias. ¿Acaso hay algo imposible para Dios? Lo que para el hombre parece imposible, para Dios todo es posible. Aleluya. ¿Vivirán esos huesos de tu matrimonio, de tu ministerio, de este lugar, hermanos? ¿De qué contenta? ¿Qué contesta? Señor, Tú lo sabes. Aleluya. ¿Cuántos le pueden dar la honra y la gloria al Señor Jesucristo? Aleluya. Y hoy el Señor sigue haciendo esta pregunta, hermanos. Gracias. Que si vivirán estos, estos huesos. La pregunta continúa, hermanos. ¿Hay algo imposible que Dios no pueda hacer para contigo? Al creer en el poder de Dios, todo le es posible, dice su palabra. Al que cree, todo le es posible, hermanos. Si usted contesta, Señor, Tú lo sabes. Pero con esa fe de que el Señor puede hacer las cosas. Dios va a hacer cosas inimaginables en su vida, de manera progresiva, comenzará uniendo esos huesos sueltos. Primero va a poner esos tendones, luego va a poner esos músculos, y así sucesivamente, hasta completar la obra en su presencia. Dice el profeta que él empezó a ver cómo esos huesos empezaron a tener tendones. Porque usted sabe que los tendones son los que unen, los que conectan los huesos. Necesitamos, hermanos, conectarnos con el Señor Jesucristo. Va a poner tendones. Luego poner los músculos. Los músculos son los que generan el movimiento, se retraen, se contraen, y generan ese movimiento. Luego de conectarnos con el Señor, decirle, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Vamos a tener que poner acción y manos a la obra, con esos músculos, y así sucesivamente, hasta poder tener esa vida completa y plena. Él va a poner ese nuevo manto de piel sobre esas heridas, restaurando lo que el pecado ha destruido en tu vida. ¿Vivirán estos huesos? Señor, Tú lo sabes. Tú lo sabes solamente, Señor, porque Dios va a levantar un ejército de San Miguel y de nuestra comarca Lagunera. Aquí, de Torreón del Oriente, de nuestra ciudad, de Matamoros, hermanos, estamos puestos en este lugar para que el Señor levante un ejército en medio de los huesos secos. En medio de estas circunstancias de nuestro país, de nuestra ciudad, de lo que estamos viviendo, Dios transforma ese valle de huesos secos en un ejército. Aleluya. Ese ejército del cual es la iglesia, hermanos, que podemos decir que camina como ejército en orden, resplandeciente, hermosa, que va caminando. Somos usted y yo esa iglesia que se levanta y que el Señor sigue levantando ese valle de huesos secos. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos, hermanos. El Señor va a hacer algo importante en tu vida, va a hacer algo especial en esta ejército, en esta comunidad de San Miguel. Él va a poner, levantar ese valle de huesos secos y lo va a hacer un ejército imponente. Pero, ¿cuál es la realidad de hoy en nuestras vidas? ¿En qué estatus nos encontramos en nuestra vida? ¿Eres un valle lleno de huesos secos calcinados por el sol ardiente? ¿Esa es la vida en la que vives? ¿O quizá un antiguo cristiano que experimentó ese primer amor, esa obra de Dios en su existencia y luego se fue marchitando poco a poco por las adversidades, por la desolación, el ataque del mundo, limitando en nosotros esa mano poderosa de Dios? ¿O cuál es el criterio para medir el éxito de hoy en tu vida? Compararte con el que tiene muchas propiedades, el que tiene muchas cuestiones de dinero, de ingresos, ¿cuál es el criterio que mides el éxito en tu vida al día de hoy? Dios quiere sacarte de un valle de muerte para que puedas vivir y para que puedas tener una vida plena abundante, pero no sacarte para que te conforme a una vida espiritual reseca, apagada y vacía. Qué hermoso cuando venimos a este altar, hermanos, y empiezan a rodar nuestras lágrimas por nuestras mejillas y en este altar empezamos, doblamos nuestra rodilla y empezamos a derramar nuestras lágrimas, empezamos a levantar nuestras manos y hermanos, esos huesos secos cobran vida. Nuestra alma sedienta, anhelante de la presencia de Dios empieza también a cobrar vida. Dios no quiere sacarnos para vivir una vida espiritual reseca y apagada. Dios quiere sacarte del estancamiento en el que estás y evitar que esto te deteriore como aquella agua que echaba ese, pues, el agua que se estanca, hermanos, usted sabe que se pudre, empieza a agarrar un olor feo, pero si una agua empieza, es cristalina y fluye, hermanos, nunca se echa a perder. La bendición que Dios te da tiene que fluir. La presencia de Dios, hermanos, tiene que llenar nuestras vidas y fluir. Si usted nada más recibe, nada más estanca esa agua. Dice la Escritura, el que cree en mí de su interior fluirán un río de agua cristalina. ¿Cuántos, hermanos, podemos sentir esa presencia de Dios en nuestras vidas? Usted le pueda alabar y bendecir porque el Señor ha puesto en su presencia y porque venimos a este lugar y podemos derramar nuestras lágrimas, no importando las circunstancias, no importando la situación, hermano, usted tiene esa agua viva, esa agua pura en usted que nos da la vida. Tal vez estemos luchando con ciertas áreas de nuestro carácter, con vicios, con pecados ocultos, con desánimo para enfrentar la vida. Vivirán esos huesos, profetiza sobre estos huesos. Es asombroso ver como muchos cristianos que recién inician en el camino de Dios se conforman a una vida pues rutinaria, a una vida solamente de acomodándose a lo que ellos les interesa solamente, pero tenemos que vivirla conforme a la voluntad de Dios. No, a nuestros propios intereses, no a nuestros propios pensamientos, a nuestros ideales, sino llamar, hemos sido llamados a vivir una vida plena y abundante apartados del pecado, hermanos. porque el pecado es algo de lo que en estos tiempos ya se ha acomodado la cultura, hoy en día pues defiende más los derechos de las comunidades LTGB que los derechos de los niños que los van a abortar en el vientre de su madre, dice pues tú eres libre, tú puedes hacer lo que tú quieras, hoy en día hermanos defiende el derecho al uso de drogas y hermanos está ya casi ya casi se ha prohibido predicar en la calle, ya están a unos instantes de, por eso ya algunos ya no quieren ir a tocar a las casas, ya algunos por ahí hermanos se está llamando a lo bueno malo y a lo malo bueno, el que tiene su vida de libertinaje dice pues respétalo es su vida es su decisión mientras no le haga daño a nadie malo pero si usted viene a la iglesia y usted busca ir al culto y busca ir a la celda y dice ay tú eres un eres un fanático religioso hermanos es necesario en este tiempo seguir recibir ese aliento de Dios sobre nuestras vidas ese aliento de Dios que sopla vida en el original hermanos viene la palabra Rua que significa espíritu ese espíritu de Dios ese aliento de vida para que nosotros podamos recibir esa palabra de bendición sobre nuestras vidas hermanos es necesario que nosotros podamos creerle a lo que el Señor ha dicho en nuestras vidas aleluya se me movieron aquí las el acordeón hermanos continúa el siguiente versículo diciendo profetiza sobre estos huesos y diles huesos secos oí palabra de Jehová diga hermanos profetiza sobre estos huesos y diles huesos secos oí palabra de Jehová aleluya el poder de la palabra hermanos es algo que no debemos subestimar el poder de la palabra dice proverbio 18 29 la muerte y la vida están en poder de la lengua y el que ama comerá de sus frutos el que la ama comerá de sus frutos aún más allá hermanos el poder de la palabra profética en tus labios guiado por el espíritu santo que te dice profetiza profetiza hermanos sobre san miguel declaramos que este pueblo va a ser lleno de la gloria de dios que las familias van a ser bendecidas van a ser restaurados declaramos para nuestra comarca que va a haber avivamiento y bendición debemos de profetizar hermanos conforme a la voluntad de dios que pone ese anhelo se desea nuestro corazón cuando en tu trabajo ahí dicen que va a haber recortes y que ya no se va a poder profetizo hermano bendición porque dios nos ha llamado para hacer bendición porque dios nos ha llamado para recibir sus promesas tú empiezas a profetizar hermano el espíritu esta palabra significa aliento viento espíritu la palabra espíritu se traduce como ese aliento hermanos ese viento que viene sobre esos huesos secos y empezaron a tener esos tendones esos músculos a llenarse de piel a formarse ese ejército pero requerimos del espíritu de dios sin la presencia de dios hermanos no se va a hacer nada por eso aquel hombre llamado moisés dijo señor que tu presencia vaya si no no voy si no ni me envíes no que voy a mandar mis ángeles no señor mejor tu presencia también los ángeles pero tu presencia señor que vaya delante de mí que vaya con tu pueblo que tú vayas con nosotros está bien voy a ir con mi presencia necesitamos espíritu de dios ese aliento ese viento hermanos que cuando venimos a este lugar a veces arrastrando la cobija ahí venimos muy apenas pero empezamos a recibir el espíritu de dios y nuestros amigos vienen y dicen pues no sé por qué pero me dan muchas ganas de llorar y empiezo a levantar mis manos siento algo caliente aquí en mi en mi pecho empiezo a sentir calor en mis manos es el espíritu de dios dándonos aliento dándonos ese viento de vida hermanos venimos a veces ay señor pues vengo cargado vengo con necesidades pero señor tú ayúdame tú bendíceme y ese espíritu de dios hermanos es el que empieza a levantarnos a formar nosotros ese ese nuevo hombre ese ser de la misma manera que dios prometió restaurar a esa nación dios puede restaurar su vida su matrimonio su iglesia ¿cuántos lo creen hermanos? necesitamos esa palabra profética y ese espíritu de dios cualquier hogar hermanos y familia por seca o muerta que esté en vez de rendirse hay hermanos restauración y hay bendición en el señor oremos pidiendo esa renovación ya que dios puede restaurar cualquier vida la esperanza y la oración de toda iglesia debe ser que dios deposite su espíritu sobre nosotros hermanos que dios ponga su espíritu sobre esta decimoséptima iglesia y estamos orando en esos 21 días de ayuno para que el señor nos dé dirección para que el señor nos dé su espíritu santo para que el señor nos guíe para que el señor nos envuelva en ese propósito que tiene para nosotros que nos permita a las almas a las personas los amigos en esos hogares de bendición que sean ministrados por el poder de dios por su presencia porque una doctrina hermanos cualquiera no la puede discutir no es que esto y que el dios y que jesús pero la presencia de dios hermano nadie no la puede discutir cualquiera viene y le toca su puerta y le dice que si los mil años que si esto que si aquello hermanos pero usted le dice pues yo tengo el espíritu santo y vamos orando hasta que baje el poder de dios porque poder tú necesitas dice el estribillo para poder vencer las huestes del malito ese poder hermanos es el que necesitamos pedirle al señor para este año que él nos siga ministrando con su presencia y en efecto Dios está obrando al llamar a su pueblo para que vuelva a él dando vida nueva a la iglesia vivirán esos huesos hermanos cuando está la circunstancia difícil usted pregunta si vivirán esos huesos señor tú lo sabes todo es importante notar que ese poder de dios se movió solamente en respuesta de la oración del profeta porque dios no dijo mira fíjate bien lo que voy a hacer ese quien voy a dar la orden y voy a hacer que este valle de huesos el señor le dijo profetiza sobre estos huesos y diles oí palabra de jehová paz de cristo hermanos Dios va a hacer las cosas a través de nosotros sus hijos a través de los hijos de hombre a través de su iglesia y él está esperando que nosotros profeticemos esa palabra que nosotros declaremos esa palabra y digamos oí palabra del señor oí palabra de dios allí donde estamos compartiendo aquí donde estamos en este lugar para dios esperó que el profeta hablara para que esos huesos muertos pudieran volver a vivir y manos cómo va a vivir la gente si no escuchan la palabra si no hay quien les predique dice la escritura en romanos cómo pues oirán si nadie les predica pero cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz las buenas nuevas de salvación aleluya esos pies que son guiados para ir y predicar esos pies que tocan esos hogares de bendición hermanos para llevar salvación para llevar bendición para establecer el reino de dios en ese lugar todo lugar que tocar en la planta de tu pie lo poseerás dice el señor y hermanos ahí donde está en ese hogar señor aquí derrama de tu bendición en este hogar profetizamos que aquí se establece el reino de dios de justicia profetizamos en este lugar salvación y usted lo empieza a declarar hermanos usted empieza a orar y usted empieza a soltar esa palabra del señor a veces decimos no pues es que si les predicamos a lo mejor la gente no va a querer escuchar la gente está ávida en manos de la palabra la gente quiere salir de su vida como de esas circunstancias de esa vida inmoral de esa vida de problemas de vicios tenemos que hacer oír la palabra de jehová es importante hermanos porque el profeta no no vio eso sino él tuvo que hacer esa oración y dios está esperando que nosotros oremos y declaramos esta palabra para nuestros amigos y hermanos y sus circunstancias también en su vida que usted profetice y declare esa palabra dios tiene para poder dios tiene poder para hacer lo que está reseco y muerto que cobre vida aleluya póngase de pie hermano en el nombre del señor jesucristo vivirán estos huesos amén verdad señor tú lo sabes pero él es hacedor de lo sobrenatural hermanos lo que pareciera ahí ya no tener solución el señor lo va a restaurar el señor lo va a bendecir lo que tú le has estado pidiendo al señor el señor va a ayudarte va a bendecirte pero lo va a hacer con un propósito para que levantar un ejército no va a levantar solamente para que sigas viviendo en las mismas circunstancias en la misma vida sino para usar tu vida y levantar ese ejército que es para servir a sus planes a su propósito así que hermano yo te invito que en esta hora si tienes esa necesidad de decirle señor solo tú lo sabes tú conoces mi matrimonio mi trabajo mi vida el ministerio tú conoces señor lo que estamos trabajando lo que estamos haciendo y las circunstancias pasan este altar y dile señor yo sé que esos huesos secos vivirán yo sé que tú vas a poner tendones yo sé que vas a poner músculos yo sé que vas a poner piel yo sé que se va a levantar esos huesos secos aunque el valle parezca que está en plena muerte que no hay vida señor tú tienes poder para levantar esos huesos secos aún de la nada señor y si tú conoces que se va a levantar Gracias.